Mientras siguen las contradicciones entre los dirigentes políticos en torno a la reelección presidencial, incluyendo a los del gobernante, Partido de la Liberación Dominicana, Yuli Esteves nos cuenta más. La reelección presidencial sigue dando de qué hablar, y es que para muchos es obligatorio un referéndum, otros dicen lo contrario. Para Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, el comité político en su momento hablará de eso. Para ver la conveniencia, porque para el Partido de la Liberación Dominicana, su dirigencia, lo fundamental es no fallarle a este pueblo, es garantizar que el Partido de la Liberación Dominicana siga gobernando el país. Criticó al presidente de la Junta Central Electoral por los planteamientos que hizo en ese sentido, los que calificó de políticos y no de un administrador del proceso. Él como árbitro no puede hacer lo que hizo, porque está fijando una posición como si fuera una campaña antireleccionista. Si asociamos eso a una declaración anterior en la que dijo que si se da la reelección sería bajo mecanismo no santo, entonces está hablando como un político. Para el dirigente del PRM, Marte Piantini, es obligatorio un referéndum para modificar la Constitución y permitir la reelección. Claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, hay que hacer una ley. El artículo 234 de la Constitución de la República también dice que eso tiene que ser sobre partida presupuestaria. Mientras que Tácito Perdomo, del partido reformista, consideró que no. Yo no soy constitucionalista, mi hijo sí es constitucionalista, y él dijo que no, yo creo lo que dice ese muchacho. Ok, o sea que no es necesario el referéndum para la... Él dice que no, yo no soy constitucionalista, y mi hijo lo dijo ahorita en la prensa, yo creo que él tiene razón. O sea, creo en lo que él dice, ese muchacho no me falla. El PRD de su lado dice que en el Congreso sus diputados no votarán por la reelección. Yuli Esteves, NCDN.